Nos vamos de viaje. Este 2017 arrancó ya con carreras. Sabes que el fin de semana pasado estuve en el cruce Tandilia, en Tandil. Si no viste el video, acá te dejo para que lo puedas ver. Y ahora mismo, ya en cuestión de minutos, me pasa a buscar la gente de Remises Las Leñas para llevarnos con mi familia a Ezeiza, porque nos vamos a tomar unas vacaciones y ya que estamos, vamos a hacer una carrerita. Cuando digo carrerita lo pongo entre comillas porque se trata del Maratón de Dubái. Una carrera que tiene muchas, pero muchas ganas de ser la más rápida del mundo y están apostando fuerte para que eso pase, si es posible, ahora mismo, el próximo fin de semana. Creo que tiene todo para hacerlo porque es un curso totalmente llano a nivel del mar, a orillas del mar, con una temperatura que para el momento de la carrera ronda los 21 a 23 grados y además, si ves el recorrido, es totalmente recto, recto, sin curvas, a no ser por los dos retomes que hay en cada punta. Es un ida y vuelta por una ancha avenida, una ruta que recorre toda la costa de Dubái. Así que, en este canal te voy a estar mostrando no solamente la carrera, la Maratón de Dubái, sino también todo lo que rodea a esto. Lo que es el viaje, lo que es la ciudad, algunas cuestiones más turísticas, si se quiere. Y si te gusta esto, también te recomiendo que me sigas en las redes sociales. Te dejo aquí abajo en la descripción del video los enlaces, tanto a Facebook como a Twitter y a Instagram. Ahí mismo también estaré subiendo algunas fotos, videos y otras cosas. Y si todavía no te suscribiste al canal, te recomiendo que lo hagas. No solamente por esta carrera, sino porque además el 2017 se viene muy, muy fuerte en cuanto a competencias, a viajes. Va a haber muchas sorpresas, muchas cosas. Por ejemplo, competencias dentro de Sudamérica, algunas afuera, como Europa. Y algunas cositas más que ya les iré contando con el correr de la semana. Entonces, si también compartís conmigo esta filosofía de invertir más en momentos y no tanto en cosas, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal, porque en los próximos días va a haber mucha, pero mucha acción.